¿Qué es la elaboración del medicamento? Y en los servicios de farmacia hospitalaria, con escenarios diferentes, con el mismo marco legal, pero con necesidades y con realidades a veces diferentes. Voy a empezar esta pequeña intervención un poco como continuación de lo que ya nos ha marcado Luis Amaro en su brillante discurso anterior, que yo creo que vamos a confluir casi todas las asociaciones en lo mismo. Es decir, en los aspectos asistenciales, en los aspectos que tienen que marcar nuestra actuación diaria en el día a día frente al paciente. En nuestro caso concreto, ya yendo a lo concreto, a nuestra actividad profesional, voy a ser muy clarito. Las facultades de farmacia españolas únicamente incluyen la formulación magistral como asignatura optativa de segundo ciclo. Hay excepciones, por supuesto. Excepcionalmente, algunas universidades la ofertan como asignatura troncal de rama en su programa de estudios. Esto es así. Es así. Ahora luego lo comentaremos. En general, los estudios tienen una orientación galénica, siendo un apéndice de las asignaturas impartidas en tecnología farmacéutica. Eso está bien, porque la elaboración del medicamento es galénica, pura y dura, y es necesaria. Y tenemos que siempre profundizar en esos aspectos, porque si no, no se podría realizar brillantemente en nuestra actividad. Pero escasamente se contemplan los aspectos prácticos que rodean a la elaboración del medicamento individualizado. Porque luego, en el día a día, cuando nos toca llegar a elaborar medicamentos, no solo es la galénica. Es los problemas documentales, el cómo hacemos las cosas, la trazabilidad, la posible reconstrucción y garantía histórica de lo que hemos hecho, las normas de buena y correcta elaboración, que ya son fundamentales y forman parte de nuestro desarrollo profesional. El factor asistencial como valor añadido al simple acto de entrega. Nosotros entregamos el medicamento y ya hay que contar con el factor asistencial. Y, de alguna manera, se describe el marco legal escasamente, sin profundizar en analizarlo, cuando es una actividad fuertemente intervenida en sus aspectos legales. Nosotros, en la elaboración del medicamento, y tiene que ser así, estamos fuertemente intervenidos. Hay una legislación estatal, hay una legislación autonómica, muy parecida entre unos y otras autonomías, pero todo eso no solo lo tenemos que saber, sino también lo tenemos que interpretar. Cuando también, en nuestra actividad, la frontera entre lo que la administración interpreta que hay que hacer o las necesidades sanitarias es una frontera difusa que muchas veces llama a la interpretación. Entonces, todos esos aspectos en la universidad, desde aquí, y no es una queja, pero es una llamada de atención y de reflexión, convendría irlas poniendo encima de la mesa para irlas tratando con mayor profundidad. Por lo tanto, es necesario profundizar en el estudio práctico de los aspectos legales. Estudio práctico de los aspectos legales, no solo el que te den las leyes autonómicas legales, porque eso está escrito y es a un golpe de clic en Google, lo tenemos todos. Profundizar en los aspectos prácticos, metodológicos de organización de un laboratorio de control. Es decir, el cómo de las cosas, la organización, la organización de los tiempos, la organización documental, fundamentalmente. Profundizar en el desarrollo de la labor asistencial del futuro farmacéutico. Esto es fundamental, esto es fundamental, no solo quedarse con la galénica y convertir la simple dispensación del medicamento individualizado en una atención farmacéutica integral. No podría terminar mi pequeña intervención yéndome un poquito fuera de guión para hablar del médico. El medicamento es la consecuencia de una elaboración profesional del farmacéutico, pero es que antes del medicamento hay una prescripción facultativa. Y es el médico el que tiene que prescribirla, y es el médico el que tiene que saber de esto. Y en este ambiente universitario hemos apuntado que para que haya farmacéutico elaborador tiene que haber prescripción facultativa y está originada por un médico formado previamente. No existe actualmente, no existe ningún plan de formación universitario que haga referencia a la prescripción del medicamento individualizado y todo el universo que rodea a sus aspectos prácticos. Desde la Asociación Española de Farmacéuticos Formulistas llevamos cinco años con una labor docente al farmacéutico en ejercicio de formación y de comunicación con el médico farmacéutico para que este camino lo llevemos parejos. Pero, estando en este ámbito universitario, desde aquí también una llamada de atención necesaria para la formación del médico prescriptor, del futuro médico prescriptor, no solo en su ejercicio, sino también en el aspecto previo de formación universitaria. En el contexto actual de cambio que vive la sociedad y que afecta a la profesión farmacéutica, la universidad no puede quedarse al margen, anclada únicamente en conceptos simplemente galénicos. Esta es un poco la última reflexión de mi presentación. Y ya como conclusiones, prácticamente haciendo un repaso de todo lo que he dicho, decimos que se evidencia que la elaboración del medicamento individualizado es una herramienta de futuro en sintonía con la tendencia a la personalización de la medicina, por lo que es necesaria la formación de los futuros farmacéuticos desde su raíz universitaria, ampliando su formación en los aspectos prácticos, legales, documentales, administrativos y, sobre todo, asistenciales. Paralelamente, es imprescindible la formación del futuro médico desde la universidad, máxime cuando no hay un plan de estudios que lo contemple actualmente, y, sobre todo, porque si no hay médico prescriptor, no tendrá sentido formar al futuro farmacéutico elaborador del medicamento individualizado. Y ya con esto, pues termino. Espero haberme ajustado al tiempo previsto y muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.